No se me ponga la que más reto está No tiene sentido ese campeón Un personaje molesto Bueno, ya lo estamos viendo Son cosas que pasan, gente Cosas del directo La típica moto que pasa por la calle Escucha A lo mejor mis predicciones se vuelven true Te voy a explicar por qué Sorpréndeme Es counter de Wukong directamente Y está abierta Yo creo que se hace falta un juego con la G-Mask Y precisamente B con Galio y con Kaisa no es mala Es un olio muy fuerte Contra una backgame G-Mask, Nelo, referencia a Nelo Momento Nelo Además también está manejado Sin Zao y sin Fer Oye Y sin Renekton Y sin Jax Todos campeones que son buenos contra la composición que lleva Que ya Córdoba A mí me gusta, a mí me ilusiona Pero me ilusiona más esto Ojalá Ojalá Por favor Córdoba Cerraron Draven Todos saben que no Ah Estábamos Teníamos aquí la composición God ahí con el Draven Hubiera sido una partida tensa en la bolding de Córdoba Ya sabías lo que puede pasar cuando un Draven main no le va bien Bex A ver Tienen deslizamientos Al fin y al cabo todos los campeones Yo aquí la vi Yo aquí la vi Me está muy bien Tienes el 4-1 Ahí está Me estaba escuchando Ahí está Ay Espérate que igual no Espérate que igual no Porque aparece la cucaracha Parece Catix La cucaracha del vacío Chicos que lleváis un 4-1 Estupendo Cerradme la vi No me habéis sufrido así Acaban de romper a Nelo Chicos Acaban de romper A un medio corazado A un medio corazado A un medio corazado Ay Nelo Te fuiste Pero hoy Espérate Esta no te la has visto venir Esta no te la has visto venir De Córdoba es chiquitito De Córdoba es chiquitito Pues ahí lo tenemos Nelo Esto Cuéntame las composiciones ¿Qué vamos a tener en estos mapas? Tráeme un puro Oscar Porque esto es cine Esto es cine Pues que tenemos Pues tenemos Fiora contra Gukong Que Gukong no es especialmente malo Contra Fiora Es un matchup skip Pero al fin y al cabo Gukong con el clon Y con la forma que tiene que entrar Con la ice Y con el W Tiene formas de entrar y salir Sin mucho problema Y eso es algo que es bastante bueno Contra Fiora Y Fiora se beneficia mucho De tradearte Te entra a ti Y a ti Te pincha ahí con el parry Con la Q Te pincha Te deja de pinchar Entras a la tal Pues Gukong puede entrarte Y salirte mucho más fácil Matchup B contra Lissing Skill matchup Al fin y al cabo Dos campeones de early Que pueden pelear mucho en el early Y la diferencia Me parece que B Es un poquito más útil De cara al final Por capacidad de idear la backlink Con mucha más A ver una habilidad point and click Que entras sobre el carry Y lo pegas contra el suelo Es mucho más útil Que nadie Es mucho más fácil Que pegar que la patada Sí Luego En la mid lane Que tenemos Vex contra Corki No matchup Mago de control Contra lo que quiera Que sea Corki Esta season No me digas Yo lo he visto Yo lo he visto Con rompecascos Y funciona O sea Sí Y yo lo he visto También full tank Y funciona En plan No me le preguntes A un Corki Porque lleva una higiene De fuego solar Y una coraza dual Y porque está funcionando Pero sí A los Corki Lo que quiera A lo mejor Decide hacerse Un bastón del vacío Con un eco de ludel Y los cohetes Pegan Los cohetes El parquetes Calan en función de la P Y tú chafas el suelo Y tú guasoteas tú solo ¿Sabes? Pues sí ¿En la bonding qué teníamos? Una Caixa contra Ferreal Caixa Galio Contra Ferreal De Gragas El pick de Ferreal No me mola Más viendo a la Caixa Y estando el gen abierto El Ferreal Ten en cuenta Que es un carry Que depende mucho De poder impactar Sobre el carry rival Con sus habilidades ¿Qué pasa? Que Caixa es un campeón Que siempre te va a sacar Prioridad de Minions Ten en cuenta Que tiene la Q Que es la lluvia de Icacia Que es esa habilidad Que limpia toda la oleada Y no sé No sé A mí Ferreal No me termina de convencer El pick de Ferreal Es lo único que me patina Ahí te coges Un, yo qué sé Un Jhin O un Jhin Que estaba abierto Y hemos visto Que Jhin es un carry tier cero Y Jhin es siempre Súper seguro Pero bueno Tienes el Kragas Te puede compensar bastante ¿No? A la hora de desencargarte encima A la hora de limpiar El Kragas Tiene bastante pokeo Oye, pues bien Vamos a ver ¿Le vamos a buscar o qué? Pues vamos a ver Qué ocurre Arranca el segundo mapa De la serie Segundo 30 ya Y bueno Ya veremos Esas muestras Esas muestras de Kragas Afecto del duro Como dicen aquí en mi pueblo Pero eso no Al fin y al cabo A ver Es lo que comentábamos Parece que B Lleva los 3 campamentos Mientras que Lee Sin Se ha quedado un poco Por detrás O tiene que haber pasado algo aquí Porque los chicos De Kragas Llevan una ligera ventaja Al fin y al cabo B lleva los 3 campamentos Mientras que Lee Sin Acaba de terminar El segundo ¿No? Algo tiene que haber Peso aquí Cuidado parece que Está viendo algo En la Midlane La cámara no se mueve Pero bueno Parece que estaba Intentando Lee Sin Sobre lo que sea Corki ¿No? Se tiene que hacer para atrás No lo hemos visto ahí En la Midlane Pero algo ha pasado Que le han quemado Las papayas me parece Pues sí Parece que le han quemado Las papayas Veremos a ver Qué ocurre No han crecido aún Claro Salen en el minuto 30 Pero tiene que hacerse Para atrás Por algo Lee Sin Me parece que se ha metido Casi hasta la cocina Puede ser Bueno No lo hemos visto Veremos a ver Qué ocurre Mientras tanto Cuéntanos un poquito Qué ocurre Porque Pues Lo que hemos dicho Lo que hemos dicho Que va a ocurrir Al fin y al cabo Sabemos que Bueno B aprovecha Que tiene una ventaja De tiempo Puede aprovechar Para invadirle Lleva una skin Vamos a darle Que lleva una bonita skin No es mi favorita Pero oye Lleva una skin ¿Cuál es tu favorita En este juego? Proyecto Bueno De mi proyecto Cuidado que tenemos Primera sanredor Oye La cámara nuestra Reaccionada Que consiguen Divear a los chicos De Córdoba Patrimonio Oyasu Que sobrevive A 10 de vida Un poco más Si no lo cuenta Mientras tanto Aquí en la torre Lo que te comentaba El Wukong Este Se ha hecho en el Wukong Que ya con conquistador Entonces el tradeo largo Le viene muy bien Y nada La Fiora Que se queda un poquito vendida Parece que estamos teniendo Un poquito de acción Parece que Korky Parecía que podía llegar a entrar Tiene que tirar el parry Cuidado que Fiora No tiene nada Fiora que podría estar En problemas Si recoger aquí El Wukong Que está a nada de vida También Pero no ha sido Muy limpio Pero aquí a Korky Que una rotación Prácticamente perfecta Seguía también V con él Y nada A ver Divear con V Y con Wukong Es muy fácil Adiós Adiós Y nada En fin Espera que puede seguir Castigando Se va a tirar ¿De dónde viniste Vex? ¿De dónde viniste? No hay por parte de ti Para castigar Sobre Vex Ese sentimiento Que es bastante bueno Aún así No consiguen nada Consiguen meterle miedo En el cuerpo El lance Pero así Cuidado que a la rota Todo el equipo De Jim Musk 2-1 Las máscaras Que siguen Con su estrategia De a ver si podemos Romper el sueño De Córdoba Patrimonio Ahora el Freal Supongo que irá Con Manamune ¿No? Al fin y al cabo Supongo que sí Aunque bueno Oye Nunca le pregunto A el Freal También que se va a buildear Es que es lo mismo Que Korky Este tipo de campeones Exacto Y por qué Sí No sé Es que es eso A ver La última vez que lo jugué yo O sea La semana pasada Se estaba buildeando Con lo que sería Empezabas con Creo que Trinidad Luego ibas a Manamune Luego creas Me estás pillando a muerte Con esa pregunta Cuidado Lissi Que aquí podría estar cazado Podría estar en problemas Bukong Que también quiere entrar Sobre Aquí todos los bienvenidos A la fiesta O Yasun Que tiene que irse para atrás Había equivocado Yo creo Pasando de frenada Ahora cuidado Que Big de el rompe muros Se quiere lanzar Al final El cohete de Korky Pegaba a través de la pared Está muy debilizado O Yasun Pero se junta Con Fiora A lo mejor Puede sobrevivir Uff Uff No Oscar Uff Carencias Carencias Yo creo que ha sido calentada La palabra yo creo que ha sido calentada Calentada en el medio Ay cuidado Que lo podría liar A castigar bastante Al final Es el equipo rojo No guarda la patrimonio De castigada Sobre una vez Se estaba fuera de posición Yo creo que he tirado la ultimate Por ver si conseguía Meterle ese miedo en el cuerpo No ha funcionado El freno anda A hacértela para despusear Y está funcionando bastante bien ¿No? El pick de la de Karrie Pues sí De momento Está funcionando A las mil maravillas Veremos a ver Qué ocurre Eso sí Recordemos Otra grieta de montaña Que nos va a acompañar Y ojito Vas a hacer algo Que se puede meter en un río Llega el dash Por parte de Migos El Tango que no lo va a intentar Ni siquiera castear Y de momento Aquí Carlos Que llega también Tiene el barril Y sin que está disponible El Tango que ahora no es bueno No importa sobre nadie Carlos que se mete con todo O Yasuo hacer samba O Yasuo bailar Ojito aquí Daco que se queda benditísimo Van a asegurarle La kill sobre él Y ahora es claro Si alguien puede acabar Y cayendo Ojito porque está llegando Heavy Se mete en todo el mundo Eso sí está muy tocado Y de repente Para intentar salvar Un poquito Hemi Que no tiene la definitiva Ay que bien Lo está haciendo Amigos El Tango por favor Eso sí Se va a tener que sacrificar Finalmente la kill Que la asegura La vi Que se pone 3-0 Por delante Y ojito aquí Heizen Bastard No tiene la definitiva Pero va a servir Para avientar La que limpiaba Como la que limpiaba Con esa definitiva Sí Dejaremos Como funciona Nuestra queridísima Bex Que es un campeón Que cuando empieza A pillar un frase Detrás de otro Dices Oye porque estamos Todos muertos Pablo Es la frase Entonces Equipo Partida muy nivelada Aguantando muy bien Los chicos De la máscara dorada Que la verdad Después de la partida De antes Habíamos perdido Un poquito la confianza De decir por mi parte Coro del patrimonio Que fija a mí Parece que quieren entrar Sobre el lado De la grieta Que castiga Tira el baile Pero estaba Gragas Pasado Todo el mundo Por la aire Estrona explosiva Que hacía espectacular Fidora que hacía Pim pan No tocaba el suelo Prácticamente esto es Pimpón Mejor dicho Al final Heraldo Para los chicos De Córdoba patrimonio Recogía a B Y esto tiene muy mala pinta Para la torreta De la calle central Esto es un poco Ayuda Llámelo a Dios Empieza el snowball Por parte de Córdoba Ojito Veremos a ver Qué ocurre Llega Gerardo Paseo Gerardito 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 Chicos Va a volar la torre Impacta Y primero la torre Es una torre Para Córdoba patrimonio Que de repente Ha despertado No ha sido esos combos De ultimate de B Con ultimate de Gragas Y el Cork Y el momento En que puede empezar A pegar con los cohetes Este empieza con Trinidad Al igual que antes Pero que si de repente Decide que no Que es momento Hacerse una Yo que sé Un crack dieta Se lo hace y punto Ahí está tan ancho Es momento Cork Y al fin y al cabo Bueno Oscar En lo que estamos aquí ¿Se ha abierto el sorteo o qué? Sí El sorteo va a estar En lo que hay un momento De pausa Se abre ya Recordemos LSE mayúscula 7 Para participar Ahí lo tenemos Ya veo mucha gente Que ha participado Recordemos que se dará Al final De la jornada Así que Estar atentos hasta el final Chicos Aquí se tanquean Las 5 horas Como todo el mundo Vamos a recordar Los partidos un poquito ¿No? En lo que parece Aquí no hay mucha acción Ahora mismo ¿Qué tenemos ahora? Oscar ¿Qué tenemos a continuación? Ahora estamos Luego vendrá el partido Que puede decir muchas cosas Zora contra Kove Ojito con esto Al final se iba a jugar Un partido que Podría llegar aplazado Pero finalmente Todo está bien Todos van a poder jugar Luego nos sigue Un endogaming Pero espérate Ahora te lo cuento Porque podría ir a la acción Porque parece que podría decir La acción Madre mía Alfredo Está bastante espectacular Conseguí impactarse Pero ahora podría estar mal posicionado Cuidado Caixa que falla Buscar el vacío Tiene que pegarse Arregla a la pared Llega a su equipo Para cubrirle Y cuidado Que viene la última Y más que imparta Sobre el panzón A lo mejor podría tirarse No lo sé A lo mejor solo por intentar Hacer un poco de daño Parece que se quiere calmar la cosa Pintaba ahí muy bien La situación para Guimás A pesar de un tradeo inicial Muy fuerte por parte De los chicos De Córdoba Con ese es real Juguetón cuanto menos ¿No? Pues sí La verdad que Juguetón cuanto menos El señor es real Que conseguía sobrevivir Y ojito espérate Porque llega también La definitiva por parte De V No la va a gastar Simplemente va a entrar Y ojito aquí Carlos que también está Sufriendo muchísimo daño El tornado por parte De Galio Que no va a servir para mucho Simplemente para Evitar que el conjunto De Córdoba Siga haciendo incursión Y ojito con esto Vamos a ver La torreta de momento Sigue a 1500 de vida Pero se calma un poquito Llega la bandana certera Que ahí se va Hacia el nexo Bueno Para ayudar a pusear Al fin y al cabo Tener en cuenta Que Córdoba tiene la ventaja De tener el espacio En el medio Todas las oleadas Que puedas pusear Antes de que se acerquen A tu torre Son oleadas Que va a tener que recoger Guimás demasiado aceleradas Literal Ya está O sea O que va a ocurrir Podría meterse en un lío Un lío Parece que es bastante bueno Cogía la kill galio Pero no así Oye la inició Bastante bien Bastante coordinada Gastaban bastantes recursos Pero oye Corkia el pozo Quema el tabía en el exhaust Oye una cosa que te quitas Sabes De cara a pelear el dragón Que no le faltará mucho Para spawnear Y bueno De cara a conseguir Aquí la presión En esta torre Pues sí Ojito Porque parece que Ahora la incursión Sea sobre el propio Showtime Que tiene que salir con todo Tiene mucha movilidad Nada Hemi que dice Bueno No vamos para atrás Mientras tanto Gmask Que consiga abrir mapa Ojito con Gmask Que este mapa Está bien Le está empatando Le está plantando Cara de tú a tú Córdoba No falles Porque te puedes ir Veremos a ver Qué ocurre De momento Vemos a Heisen Bastard Con muchísimo oro Y con Caixa también Y esto No le tiene que gustar Nada Al conjunto Habitano Que si ya tiene Suficiente Con el calor Que hay en Andalucía Ahora mismo Sensación térmica De que 200 euros Al sombra O que algo de eso Escúchame En Benidorm Yo he visto 53 grados 53 grados Cuidado Cuidado Puedes freír un huevo En el suelo Seguramente En el capó de un coche Yo creo que más fácil Pero bueno Sí Concepto igual Caixa que está ahí Muy metida Pero parece que Todo es muy cómodo Se ha buscado el vacío Pega bastante Esta Caixa que la anterior Era P Esta parece que va a ser la D Madre mía El EFreal pega El EFreal lleva dos ítems Y una andalada certera Te dice Que te lo explica Para luego Que te vayas a base Y que te lo pienses otra vez Un poco más en frío Vale Parece que la torre Que está completamente zoneada ¿No? Es Gatis La oleada Esto va a ser torre gratis Vex que Pues tiene que recoger La oleada eventualmente La va a tener que perder Ahora mismo Y V Que empieza a sacallar Los campamentos De la jungla Al fin y al cabo Bueno De Contra Leasing Dos campeones Que se pueden mantener Solo que hemos visto Que V Ha sido muy útil ¿Qué ha pasado ahí? Ay, ay, ay Arriba Kill por kill Hoy entraba El partido de Galio Parece que era una buena El capa de la duelista Que estaba a punto Ah, pero Galio Sí, ahí Para robar kills Sí que son buenos los soportes Para robar kills Sí son buenos Cuidado Por parte de V El parque ha sido bastante bueno Pero aún así Castigaban Cuidado Andan a certera Que llega Llega Gragas También Mira la fiesta Cuidado El torneo ha sido bastante bueno Quieren meter bienvenidos A la fiesta Cali ha metido todo el mundo Y cuidado Jimas que podría llegar A verse bastante problemas Parece que Córdoba Quiere castigar Y recoge la kibe freal No le recoge ningún soporte Gragas que se ve Cuidado Que parece que Jimas Quiere vengarse Castigan sobre Corki Que estaba desposicionado Y cuidado Que ahora tiene una posición Muy buena Los chicos de Jimas Que seguramente Deba caer sin mucho Pronóstico Bueno sí Que mando bastante Caixa pega La Caixa pega Sí La Caixa La verdad que Empieza a picar ya Y no tiene ni siquiera Un ítem de AP concebido Solo tiene la Manamune Que ni siquiera está cargada Y ojito aquí La incursión Cuidado con esto Está Shoutan Y está también O Yasu por la zona Yasu que la va a rotar Mira precisamente lo digo Precisamente se va Aparece En la de Acon Infernal Va que a Gemi Que recordemos Va 4-0-2 La que está jugando El jungla del conjunto de Córdoba En el día de hoy No te dé nombre El pick de B A ver Los que piquean B Es porque quieren agradarme Ya lo sabes Porque aquí saben Aquí saben Que jugar con los castes a favor Es eso Bueno G-Mask En un momento Yo creo que complicado Parece que no pueden Acercar a esa zona En el dragón Y si se acercan Pues bueno Aquí hay un chico Llamado Yauma Que quiere hacerles una broma Metido ahí en el seto Y al que se cuela Y se pase de listo A lo mejor le cuentan Un chiste ¿Sabes? Pues sí Igual se viene Bromita Una bromita Bueno bromita Que ya sabemos Que la composición Es muy buena La composición que llevan Los chicos de Córdoba Para cazadas Así como es cierto También que la de Ginas Que es muy buena Para el wombo combo Cuidado que parece Que Galio Parece que quiere intentar Entrar la nana certera Que no sé si No sé si va a bajar La impacta Gemí, 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 gemí Que se calienta un poco Que parece que quiere Perseguir al Galio Prácticamente hasta la muerte La supresión es bastante buena Cuidado que consiguen castigar Cuidado pero entra Bex Que tiene muchísimo daño Empieza a bailar El milenio de Gimas Que acaba muriendo El top laner Pero B siempre cubriendo sus caries Consigue meterse hasta la cocina Prácticamente golpea Sobre Bex Y ahora madre mía Se terminaba de salir del oro Y era prácticamente Reventado No sé quién era Creo que era la Bex La que ha salido No Zonias que ha salido Zonias El Isin Era el único que quedaba vivo Zonias y dice Vale Nos lo hacemos ¿Cómo va la Bex? Esa Bex me da miedo Bueno ya hemos visto antes Cuando estábamos jugando tú y yo Esa Bex 7-1 que llevaba yo Pegaba bastante Ya hemos visto Y bueno El Nashor que cae súper rápido Una cantidad de EPS brutal Ten en cuenta A ver Bex pega muchos básicos Tiene Korki mucho daño No es que Korki no sea Ahora mismo que tiene el daño Me pillas un montón A ver Korki tiene daño Tiene Trinidad La Manamune parece que no Pero también aporta Bastante para ser No lo digo por eso En plan No sé que se está buildeando El Korki Ah el seguidor de esencia Está con la misma builde antes De hecho Sí 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 Quiero decirte Pero porque está funcionando Porque está funcionando Una build definida Habrá que preguntarse a Blaster A lo mejor Blaster tampoco Lo sabe Quiero decirte Ya sabes lo que son los vehículos Cuidado Pero viene la supresión Caesan por los aires El torneo para evitar Que se acercara a nadie Y cuidado que castigan Galio al final Es el que va a ser castigado De entrar a la ultimate No conseguía escapar Si ahora consigue castigar Cuidado a la dualista Que no se iba a poder impactar Sobre mucha gente El padre parece que se ha girado De la situación A los chicos de Córdoba Quiere entrar Leasing, leasing, leasing Que no consigue conectar Y al final me parece Que también el estallido El estallido sombrío Tampoco impactaba Pero llega para limpiar Yauma, yauma, yauma Yauma que consigue levantar Por los aires Al leasing Y parece que se tira sobre Caesan cuidado No se va a poder escapar Al final sí sí que lo va a conseguir Y el Freal Mientras tanto Y Korki Por su lado Limpiaban No sé dónde estaba El torneo cuando ha muerto Me parece que estaba Album side Pero si no Korkio Aquí que decide Que tiene que hacer espacio Aprovecha muy bien El buffo de Baron Nasr Y está muy irritada Cuidado detrás Con la Valkyria Parece que puede empezar A golpear la Valkyria Hasta luego Pantalla De color gris Durante por lo menos 35 segundos Para el midlinder De Gimask Y Blaster Es que me está costando Mucho ver mi vida Esta partida Pues sí, a ver Es que es una partida Complicada Sí que es verdad Que ahora pues mira Hacía más Pues bueno Ya se empieza a despedir Un poquito De la liga salvaje Se le está complicando Viene el snowball Como tú bien has dicho Empiezan a caer Y es lo que hay Hemos visto El momento En que una V No muere En ningún momento Y empieza a Cumular ítems Ahora viene el baile De la muerte Korki Que ya viene el tercer ítem A minuto 14 Tercer ítem en Korki Y aparece un tomo Aparece un capítulo Aparece un tomo No sé qué va a pasar aquí Oscar Estamos viendo cine Lo sabes, ¿no? Pues sí, la verdad Pero bueno Menos saber qué ocurre Porque puede llegar La interacción Nada, claro Simplemente hacer daño Con los barriles Simplemente un poquito Llega otra No aceptará Por parte de Darko Y invadidos Por otros jugadores Otra torreta más Que se va a borrar Explotado Solo con la W Con el combo de básico Sí A ver, ¿para qué necesitas más? ¿No? Esa es la definición de Zreal Veremos saber qué ocurre Blaster de momento Que sigue pushando Un poquito con todo Tiene los paquetitos disponibles Pero de momento Pues que van a decidir Pues seguir pushando ¿No? El Nashor Que ya se ha acabado Va a aparecer de aquí Menos de dos minutos El segundo Nashor Y el último dragón Y esto pues bueno Que ya es un Tower defense No saber qué ocurre De momento Tira la super valquíria Encima a Korki Para reposicionarse Supongo que se estaría quedando Sin tiempo Pero bueno Es una zona en la que Es zona cero ¿No? Sí Tira la super valquíria Tú no puedes pisar Y si lo haces Prepárate Porque es que es lo que tienes Vas a explotar Galio Que a pesar de no ir tan mal Podría estar en problemas ¿No? Con ese Zeke Con esa Madre mía Lissing que se equivocaba Ahí Oyasu En la iniciación Parece que Ciara puede golpear bastante Pero a todo el equipo De Córdoba Patrimonio Cubriendo el ciclo Parece que era bastante bueno El clon Tiene que tirar a ese Kaisa El insecto asesino Para reposicionarse Intentando castigar Un poquito O última parte de Galio De un tanto mundo por ahí Cuidado La certera Parecía que podía llegar A castigar bastante Galio Que se tiene que hacer Pero bien Que siga persiguiendo Córdoba Patrimonio Como le está dando la vuelta La situación Pero es que no sé Qué está pasando aquí Como Galaví Están todos aquí En uno contra uno Cada uno Peleando por su lado Kaisa Que se parece Que tiene que correr Ahora flashear El link Parece bastante bueno Y acaban con la vida De la de Carrick Galio Ahí al sneaky Por favor Que no me descubran Ay pero lo encuentra Caracas No consiguió escapar A nada de vida Así jugada De día Que es rentable A priori Para los chicos De Córdoba Pero no sabría Decirte del todo Ha sido una buena Defensa por parte Y Mask Que tiene más De lo que antes Después de esta defensa Es que lo que pasa Es que la ventaja Sigue siendo De 8.000 de euros Hacia Córdoba Oquito aquí Gemi Que podría ser un lío Pero llevaba rápidamente Carlos para salvar A su compañero Gemi Que va a conseguir escapar La torreta Que también Quita muchísimo De sobre Carlos Pero bueno Te sirve para reposicionarte Y poder darte la vuelta Para este dragón de Océano Y cerrarse El tercer dragón Lo cual ya le complica Muchísimo La vida Veremos a lo que ocurre El dragón Que baja a 1.600 El dragón que explota El dragón explota El dragón explota Literalmente No llevan a mucho apelo Chicos de Córdoba Pero tampoco es como Que les está siendo Una limitación Al fin y al cabo No, Efraer pega Un poquito de AP En habilidades Gragas pega AP Porque es como su hit Simplemente Y bueno Corki Lo que quiera que se esté Haciendo Eso no vamos a tenerlo en cuenta Eso es débil Literalmente Luego Parece que aquí cazaban Completamente A uno de los integrantes De Gimas Tiene que hacerse para atrás Pero al final Era Leasing Que explotaba prácticamente Quería entrar Vi con el césit de sentimiento Acababa con la vida Del soporte Que No el soporte No era la de Karim Pensaba que era la de Karim El soporte tal Porque se había movido Pensaba que era de Galio Pero no lo veía Al fin y al cabo Lo volatilizaban Igual que todo El balón Nashor Que baja Pues relativamente rápido Ese Korki Que tiene bastante daño Bastante DPS Y tienes 5 integrantes golpeando Pues Nashor facilito Al fin y al cabo Y sale el dragón Cien en 30 segundos Así que ya sabemos Lo que va a pasar ¿No? Última batalla Del todo por el todo Pues batalla Sí Del todo por el todo Pero yo creo que no lo va a hacer Ni siquiera falta a Córdoba Para asegurarlo Tiene ya Ese Nashor Tiene los 3 dragones Prácticamente todas las torretas Desaparecidas Vemos a Blaster Junto con Gemi Busea Madre mía Y ojito Porque la web es suculenta Saltank también Que se puede ir al suelo A Basterly Que también se mete en un lío Vamos a ver Recibe muchísimo daño Pele al tema Por parte de Migos De Fidia Por parte de Migos Que le acaba fallando Cuijito el tornado Aquí para hacer un poquito Disengage El barril por parte de Fiora Para ganar algo de tiempo De momento el Nexo Que sigue cayendo Se queda a 2100 de vida Esto que no es bueno Para el conjunto de Gemi Y ojito aquí Vamos a ver de momento Carlos el barril Que acaba de meter Es espectacular Trotón de Gali Todavía mejor Así que va a caer No porque antes se vuelve de oro Y vamos a ver Se mete con todo Corrique que asegura Aquí sobre Gali Ahora también desaparece Fiora Vamos a ver de momento Corrique que sigue hinchándose Corrique que quiere matar Corrique que quiere buscar una más Ojito como está el abuelo Consigue la triple kill Y con esta triple kill Asegura la victoria Al conjunto de Córdoba Asegura lo que le pedíamos Y llega Posiblemente a playoff En base a lo que ocurra En los próximos partidos Victoria para el conjunto Córdobés No gaditano Me he equivocado antes Lo estaba pensando Victoria por gaditano Claro Gemásquez de Cádiz Gemásquez de Cádiz Técnicamente sí Tiene la sede ahí Técnicamente sí Vale Pero Pero bueno Bueno Bien Bien ¿No? Me estaba Lleguiendo Ponte Ponte como quieras Pero Yo no sabría Darle el MVP a alguien O sea Yo estoy entre Gem y Blaster Y no sabría Darle el MVP A ver Recordemos que esto Lo decide el chat Así que se abren votaciones Ahora enseguida Para que podáis votar Los elegidos Van a ser Gem y Blaster Por parte del conjunto De Córdoba Por parte del conjunto De Gemás Para SSVP Pues Migos Y